El proceso administrativo, el día de hoy, y si estaremos hablando como referente al tema de la semana 13, después nos hablamos del control judicial en los actos y excepciones de la administración pública, el control judicial en los actos y resoluciones de la administración, y el control penal, el control civil, el control judicial privativo inconstitucional. Con lo cual haremos inicio a la clase, intercúntame unos segundos y vamos a comenzar a compartir las depositivas. Gracias. 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 Vamos a continuar con la clase y listo, yo creo que ya se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, haremos inicio. Vamos a hablar sobre lo que es los controles en la administración pública. Y es necesario que entendamos que la administración pública no se ejerce de una forma arbitraria, sino que tenemos un control sobre ello. Nosotros como administrados podemos controlar qué es lo que sucede con la administración pública. Pero ustedes me van a decir, pero miren cómo puedo ver o entidad lo que está haciendo la administración, el órgano administrativo. Porque las resoluciones que emite, quién es el órgano técnico o asesor de la misma. Entonces, para eso es la presente clase, para que nosotros sepamos quiénes son partes dentro de este control administrativo. Y para ello doy un concepto que nos habla del control de la actividad administrativa del Estado. Y son todos aquellos métodos contenidos en la ley, siendo de ayuda para visitar, encuadrar y ejercer de manera apegada a derechos toda la actividad administrativa. Ya sea, el órgano administrativo centralizado o descentralizado y un autónomo personal. ¿Qué significa esto? Que a través de cada una de las leyes que hemos venido viendo en las clases anteriores, son un método de control para esa actividad administrativa. Pero, ojo, el control de la actividad administrativa no solamente son esos recursos. Y para ello, vamos a tener que hablar de los siguientes. La administración del control técnico, suficio o a petición. ¿Y qué son estos órganos? Son los encargados de tareas administrativas. Y que se realicen de conformidad con las normas establecidas. Se trata de órganos con independencia de funciones dentro de los órganos. Encontramos la Contraloría General de Cuentas, al Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la República a través de la interpelación de ministros de Estado. Y cuando estamos hablando de ello, tenemos que saber, ¿verdad, compañeritos? Que es muy importante. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de la Contraloría General de Cuentas, estamos hablando de ese órgano encargado de la revisión, de cómo se aplica, de qué forma se está llevando ese presupuesto que se le da a cada organismo del Estado para dicho ejecucio. Si se está realizando de una manera correcta el ejecucio, si no se está haciendo un traslado de fondos a otra actividad que la destinada. O si las partidas presupuestarias se están aplicando de una manera correcta. Para ello, ese es el control, más que todo financiero, que ejerce la Contraloría General de Cuentas. Por otro lado, tenemos al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Y para qué tenemos el control del Procurador de los Derechos Humanos? Lo vamos a tener para la violación de los derechos, para que proteja a cada uno de los administrados y que no se rean en esos derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. ¿Y para qué aparece la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad nos sirve para que, para todas aquellas resoluciones que van en contra tanto de la Constitución, de esos métodos arbitrarios intentados en la administración pública y que se pueden atacar a través de un amparo, ¿verdad? Agotando siempre las vías que se encuentran establecidas. Como ya lo han visto, primero tenemos que agotar la vía administrativa, los recursos administrativos, el contencioso administrativo, y por último, tenemos hasta el paro. Pero el ingenio, se recuerda que se habló de que en el silencio administrativo podíamos optar al amparo y en la ley de amparo y tenemos que ocupar 30 días para resultar un amparo, ¿sí? Exacto. Entonces, vamos a poder utilizarlo para que lo conozca la Corte de Constitucionalidad. Y por último, vemos al Congreso de la República con la interpelación de los ministros de Estado. ¿Qué función tan importante o qué figura tan importante es la que nos vamos a hablar? Y la interpelación se presenta como ese medio para que el Congreso de la República, a través de cualquier diputado, banca, en la comisión, llamen al ministro y realizarle las preguntas necesarias de esa gestión que está realizando, de ese tema necesario que a ellos les interesa. Muy bien. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y tenemos primeramente el control interno. Y cuando hablamos de un control interno, es el que se realiza internamente dentro o dentro de la administración pública por los órganos superiores sobre sus órganos destinados. Por ejemplo, el ministro sobre los directores generales. Este tipo de control se da normalmente en los órganos jerarquizados. Y el control es uno de los poderes que otorga la jerarquía. O un poder disciplinario, el poder de revisión, el poder de revocatoria. Y siempre, como estamos hablando de un control interno, este lo vamos a realizar de oficio. Se recuerda que hablamos de una revocatoria de oficio anteriormente. Entonces, cuando la municipalidad podía proponer la revocatoria de oficio, de oficio siempre y cuando no se le haya notificado a la administración. Ese es el control interno. El superior de ese órgano previsa a creer el centro director. Ustedes realizan las soluciones antes de ser notificada, por favor, arrenden. Ese control que se lleva dentro de ese órgano administra. Ese es el control interno. Es el propio de ese órgano administra. Incluso siempre y cuando esté jerarquizado. Vamos con el control directo. Y cuando hablamos del control directo, es el que ejercemos particulares sobre los actos de la administración pública a través de los recursos administrativos. Y ojo con ello, que hemos venido hablando de estos recursos administrativos. Y tenemos que entender que en Guatemala existe una gran gama de recursos administrativos. Pero principalmente se encuentran los recursos de revocatoria y el recurso de redisposición. Primeramente, la revocatoria que se reconoce como también la doctrina como recurso jerárquico. Así también el recurso de reposición, el recurso de apelación, el de reconsideración, el de reclado, entre otros que hemos visto dentro de cada una de las clases. ¿Verdad? Posteriormente, tenemos al control judicial que es de... Vamos a ver. Me voy a ver. Me voy a ver. Bueno, tenemos al control judicial. Dicen que se ejerce ante los tribunales. Tal es el caso del recurso contencioso administrativo de la paro de fecha de cuentas. ¿Ya? Entre otros que tenemos. Solo es preciso un ejemplo sencillo para que intentamos esa vía judicial. Ese derecho administrativo que se encuentra en la vía administrativa, tenemos que terminar ese derecho administrativo desde su expediente administrativo, la resolución, posteriormente, el recurso de evocatoria, el de reposición, cuando nos resuelve el superior jerárquico o el... o conoce el mismo que nos dictó la resolución y terminamos con esta fase administrativa con un recurso. Pero estamos que sí el contencioso administrativo. Entonces, a la hora de que notaran la resolución final de nuestro recurso, acaba la vía administrativa y nos queda iniciada con el contencioso administrativo. y es como se enciende, es como optamos por esa vía judicial y le hacemos saber al órgano judicial que necesitamos de su ayuda y de conciencia trabajar para resolver esa vía judicial entre la administración pública y el administrador. Y hay que tomar en cuenta dos casos importantes. Primero, que se agote la vía administrativa. Ah, y segundo, que se tengan por planteado los recursos establecidos en la ley. Hola. Hola. Ah, pero me pasé el. Hola. Una, una diapositiva. Gracias por avisarme. Los agradezco. Muy bien. Entonces, terminando con el control judicial, estamos hablando de que se termina con con esta perdón, la vía administrativa se termina con recursos y optamos por lo que es el contencioso administrativo, que es esa vía judicial que nos interesa y que vamos a hablar en la próxima clase. Ahorita estamos hablando de solamente los controles que tienen la administración pública. Y como ya lo dije, tenemos y aquí hemos visto el control interno, el control de juicio, el control directo y el control judicial. judicial, pero aquí falta por la cantidad de diapositivas y por los funcionarios de los monedos, tenía que ver cuál moneda, ¿verdad? me faltó el control judicial constitucional y ese es el que se ejerce a través de la corte de constitucionalidad para que la administración y otros órganos del estado no violan los preceptos y garantías constitucionales de la constitución política de la república y que son garantizados por la luna. Y pues es bueno y hay que conseguir que la corte de constitucionalidad como un órgano que garantiza todo ámbito de la vida del estado de Guatemala y que se cumplan los preceptos constitucionales y que no se violen los mismos. Entonces tenemos que tener claro que si vamos a hablar de ese control constitucional siempre y cuando nos violan los derechos constitucionales no que lo utilicemos como un medio para entorpecer un proceso o un medio de historia. Y por último tenemos el control. Tenemos un tema de control pero vamos a hablar. Tenemos el control parlamentario. Bueno y es el que ejercita el congreso de la república a través de la intervención. A este control se le denomina también control parlamentario o juicio de interpelación. Voy a hablarles de otro y regresamos a este a este a este control. Tampoco lo tengo en la diapositiva porque no me usaba el espacio ¿verdad? Porque si no me cargaba el video y me iba a hablar bien en la diapositiva por consumirse en el video y se pregaba a otro. Entonces tenemos el control también de los derechos humanos y se realiza por una figura creada a través de la constitución política de la república y que recae sobre tres sectores. Primero por una condición de los derechos humanos dentro del congreso de la república. El segundo el procurador de los derechos humanos nombrado por el congreso de la república pero quien en el desempeño y su función goza de completa autonomía y por último tenemos a la comisión presidencial de los derechos humanos que también es denominada COPE. Entonces sobre tres mecanismos sobre estos tres órganos recaen esa defensa de los derechos humanos de los administradores uno la comisión de los derechos humanos del congreso de la república dos el procurador de los derechos humanos nombrado por el congreso de la república pero quien en el desempeño de su función goza de autonomía otra él tiene una autonomía propia ¿verdad? y por último la comisión presidencial de los derechos humanos y pues sobre el control de los gastos y como lo hemos venido hablando tenemos a la economía de cuentas pero recordemos que es una institución con funciones más que todo fiscalizadoras de ingresos y egresos y pues que ven más que todo la relación con la contratación pública la forma en que se invierte el dinero con el presupuesto la administración de esos fondos públicos y donde encontramos esto en el artículo 232 de la constitución política de la república de guatemala bueno ahorita regresamos entonces a lo que es ese control y hablar de ese control les puedo hablar mucho porque es muy bonito es un control parlamentario y cuando hablamos de ese juicio político o la interpita o la interponación tenemos que hablar de que la misma no es una figura propia de guatemala es una figura que nace y se instituye como origen primario en Francia y esta sale a la vida o nace a la vida pública a partir de la constitución de 1791 en el artísimo día de esa constitución francesa en la cual establecía los ministros del rey podrán asamblea nacional legislativa y serán oídos cuando se le requiera para dar explicación comenzó un simple acto de dar explicaciones de por qué realizaban esos actos posteriormente a la revolución francesa en 1789 promovó una pues conmoción en la nación francesa produciendo una larga inasteridad política pero dejemos a francesa por un lado vayamos a guatemala y porque ha podido hablar de cancia no nos gusta usted que le gusta la historia vámonos a guatemala y queremos tener antecedentes de guatemala perfecto hablemos guatemala y aquí tenemos que hablar sobre la interpelación la interpelación guatemala se se reguló o nace a la vida en 1925 de conformidad con el artículo 60 del reglamento interior del congreso de la república que en su momento era el decreto 1359 y ese es de fecha 18 de marzo de 1925 el cual establecía que todo representante tiene derecho a interpelar a los ministros del gobierno pero deberá hacerlo por escrito y dar noticia de ello con un día de anticipación o sea me van a interpelar me tenían que observar antes me van a interpelar el día miércoles me tienen que avisar el martes de que voy a hacer interpelación ah perfecto entonces cuando se realizaba esto la interpelación fue hecha sin requisitos si se dan cuenta el ministro tampoco podía asistir no era obligatoria la asistencia y puede decir bueno vengo la próxima vez porque no había una cierta restricción sin embargo en la constitución de 1945 y la subsiguiente hasta la de 1985 si se establece si se establece y se regula pues requisitos y los vamos a ver en este momento así que todos corramos por la constitución que se nos viva avisarles o si ya la tienen a la mano sáquenme y vamos a comenzar me voy a la constitución permita y nos vamos a la 166 de la constitución política de la república de guatemala en cuando se establece los ministros de estado tienen la obligación de presentarse al congreso o subrayemos esto y pongamos a un lado es obligación porque si no se nos olvida que la interpelación es obligación del ministro de estado ok continuamos con la lectura a fin de contestar las interpelaciones que les formulen por uno o dos diputados o lo puede hacer solo un diputado esa interpelación la puede solicitar solo una persona un diputado continuamos leyendo se exceptúa aquellas a que se refieran de asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes entonces solamente de asuntos diplomáticos y operaciones militares se exceptúa esta interpelación pasamos con el siguiente para y nos indica las preguntas básicas deben de comunicarse al ministro o ministros interpelados con 48 horas de anticipación se subraya pues esto de un color con el que ustedes definan esos plazos y tenemos esas 48 horas importantísimas para que para que los asesores de este ministro pues se pongan a contestar las preguntas que se les sentí y pues se ya las lleve chiquito digamos o se las aprenda de memoria o lleve ahí la ojita de la de ah ya me recuerdo que es eso muy bien continuemos que artículo el artículo 166 de la constitución política de la república de guatemala bueno continuemos y pasamos a la lectura de la siguiente parte ni el congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados a los diputados del congreso el derecho de interpelar calificar las preguntas o restringirlas ojo verdad nadie ninguno podrá limitar a cualquier diputado hacer las preguntas y aquí aún continuamos en el artículo 166 de la constitución política de la república de guatemala no hay bien eh perdón me quede por donde disculpe cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estimen pertinentes relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación y de esta podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por cuatro diputados por lo menos y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las dos inmediatas siguientes cuatro diputados o número de ese punto de falta de confianza cuatro diputados pueden reclamar esa falta de confianza en el cargo de un ministro y pueden sacar a lo fuera de sus funciones por esa falta de confianza y vamos a los efectos de la interpelación artículo 167 y cuando se planteare pero cuando se planteare la interpelación de un ministro este no podrá ausentarse del país ni excusarse ni responder en forma alguna si se emitiera el voto de falta de confianza a un ministro aprobado por lo menos de la mayoría absoluta del total de diputados del Congreso el ministro presentará inmediatamente su dimisión el presidente de la república podrá aceptarla pero si considera en consejo de ministros que el acto u actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política de gobierno el interpelado podrá recurrir hasta el Congreso dentro de ocho días a partir de la fecha del voto de falta de confianza y si no lo hicieren se le tendrá por separado de su cargo e inhabil para ejercer el cargo de ministro de estado por un periodo no menor de seis meses ojo tenemos que tener claro este efecto primero este primer párrafo nos da ciertas restricciones para el ministro es interpelado primero nos está hablando de un arraigo donde nos habla de un arraigo no lo establece de esa manera ok donde nos establece este no podrá ausentarse del país superfijamos esa parte ni excusarse de responder en forma alguna o sea si está enfermo no puede si se le cayó el si se le pinchó una yata no puede excusarse tiene que llegar ya muy bien y si el voto de confianza se hiciera pues el el consejo de ministros va a decidir si las acciones de este ministro fueron cuando fueron ajustadas tanto a la conveniencia nacional y a la política de gobierno si en caso no fue pues se acepta el voto de confianza y tenemos este efecto ¿sí? este efecto que nos dicen no podrá hacer ser como ministro de estado en un periodo no menor a seis meses o sea se queda seis meses o se sale y ya no continúa creciendo como ministro muy bien pero si en caso considera el presidente y su consejo de ministros que estas acciones fueron apegadas al derecho a la conveniencia nacional y a las políticas de gobierno pues puede oponerse ese voto de confianza y que en cuanto tiempo ocho días a partir de la fecha en que se dio el voto de falta de confianza muy bien pasamos al siguiente par y este nos establece si el ministro afectado hubiese recurrido ante el congreso después de huida de las explicaciones y presentadas y discutir el asunto y ampliar la interpelación se votará sobre la ratificación de falta de confianza cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de dos terceras partes que integran el total de diputados del congreso ojo con ello dos terceras partes para ese voto de falta de confianza se ratificará el voto de falta de confianza y se tendrá al ministro separado de su cargo de inmediato ojo si esas dos terceras partes vuelven a votar y dicen no es que no nos convence la forma en que está trabajando el ministro de economía el ministro de salud el ministro del ambiente ok ahí va el voto de falta de confianza pero cuando se puede hablar de este asunto después de presentar esa y pues de haber recurrido al congreso a los ocho días pues ya tendrá que votar en pleno y dice bueno miren esto es lo que presentó que es lo que le establece con los cargos actúen todos y dicen bueno no nos interesa que limita de su cargo entonces esas dos terceras partes del congreso a la hora de votar de forma inmediata quita presupuesto a ese de forma inmediata igual vamos a la última parte de este artículo 167 y nos establece en igual forma se procederá cuando el voto de falta de confianza se entiera contra varios ministros y el número no puede exceder de cuatro en cada caso se le puede dar ese voto de falta de confianza a cuatro ministros en cada caso muy bien jóvenes eso es hasta hoy nuestra nuestra clase si tenemos dudas por favor háganmela en este momento tenemos cuatro minutos ya sea primero a nuestro a nuestro canal electrónico o cualquier de los que vamos a ocupar para poder tener una una forma de contestar las preguntas que les haya surgido obviamente está cargando el correo electrónico bueno o sea está cargando porque no hay preguntas yo creo que que o bien es que carita de clase bueno aquí tenemos derechos administrativos dice compañeros buenos días ya desayunaron bueno habrán clases no sé si hubieron no sé si hubieron clases ya de la no entendí sobre los seis meses cuando explicó el artículo 167 ok volvamos al artículo 167 vamos a a esta parte que la compañera tiene primero tenemos este fondo de parte de confianza se tramita ya vota el Congreso de la República para que usted sea separado del cargo entonces el presidente y el consejo de ministros se van a reunir y van a ver si su actuación y la con el cual usted fue interpelada se ajusta a la conveniencia nacional y a la política del gobierno si el caso no está apegada usted no va a poder recurrir al Congreso o sea ampliar y decir mire esto está apegado a la conveniencia nacional por este este y este y este otro hecho o decir esto está apegado a la política del gobierno porque está establecido nuestro criterio o nuestros puntos de tratar son que mejoren la salud en Guatemala y por eso yo realicé estos actos pero si en ese consejo el presidente y tanto el consejo de ministros dicen bueno no su actuar no estuvo apegado pues va a tener que ser separado del cargo y aquí mismo no se establece esa penalización que usted va a tener en la última parte de ese paráfro dice y si no lo hiciera o sea si no recurre al congreso se le tendrá por separado del cargo e inal aparecer el cargo del ministro de estado por un periodo no menor a seis meses o sea puede ser separado hasta los cuatro años de gobierno o sea no hubo el restante del gobierno ya pero el veo no puede ser esa separación de su cargo como ministro no puede ser menor a seis meses quedó claro hace fisco ok en qué consiste el voto de confianza lo acabo de dejar claro es ese voto que se le da o a el que los congresistas llegan o los diputados llegan a la hora de que el ministro de estado no está realizando bien sus funciones y es parte del control parlamentario por eso era necesario explicar el control parlamentario y explicar la intervención ok al momento de llevarse a cabo el voto de falta de confianza pero pero que ahorita vamos a grabar bueno disculpen la clase de la semana disculpen esta la semana 12 no señorita acuérdese que hoy que usted no tuvo un examen de derecho administrativo hoy es la semana 12 entonces la semana 13 se le corre para hoy ¿por qué razón? porque mañana perdón porque la próxima semana usted va a estar haciendo su examen y no va a recibir clases conmigo las preguntas licenciado creo que preguntas quiere que le haga sean claros por favor en sus mensajes podrá mencionar los tipos de control claro que sí claro que sí Mayra tenemos primeramente la administración de un control técnico que es el órgano técnico asesor o legal que tiene cada organismo o cada órgano de la administración pública el control interno el control directo el control judicial el control constitucional control parlamentario control de los derechos humanos o al respecto a los derechos humanos y el control del gasto público que lo ejerce la contadoría general de cuentas vamos con la siguiente pregunta y María Isabel Navarro mirando dice ley que en estado de calamidad pública donde está María Isabel ok hay que entender que es muy aparte la ley del orden público que establece estas bases o estos requisitos para declarar un estado de calamidad ¿sí? y que hay que tener en cuenta muchos criterios para decretarlo a lo que estamos viendo en este momento ¿sí? ahora si se puede interpelar en un estado de calamidad pública a un alquimistro se puede claro pero tenemos que tener una base contundente de qué es a lo que nos vamos a referir primeramente hacerle preguntas concretas sobre los planes que se están desarrollando o de la forma en que se está desarrollando y cómo se va a aplicar muy bien está ampliamente explicado también en la ley orgánica del orden legislativo a partir del artículo 239 muy bien Alejandro sí de hecho ya lo cambiaron disculpe no sé si se escucha bien usted indicó que el ministro se le debe notificar un día antes no son 48 horas de anticipación un día antes era en la constitución de 1925 en 1925 a través del decreto 1359 porque ya me perdí un poquito módico era mucha información fue en se reguló a partir de 1925 de conformidad con el artículo 60 del reglamento interior del congreso de la república este es el decreto 1359 muy bien tengo otra pregunta por aquí y es la última porque yo creo que ya nos pasamos del tiempo y si no el próximo catedrático nos mandará creo que se refiere a las preguntas de la presentación y las preguntas de la clase 3 si algún ministro es interpelado y no tiene respuesta o no quiere responder ¿qué pasa en ese caso? ok ¿qué pasa en ese caso? compañera intercuencia bueno vamos a ir al artículo de la asistencia de los ministros al congreso ¿sí? y se le tomará como caso ¿verdad? ocurrirá irresponsabilidad dependiendo del del asunto para el cual haya sido llamada muy bien ¿en la clase de hoy no entra en el segundo examen parcial? no la clase de hoy no entra en el segundo parcial el presidente de la nación puede ordenar al ministro no presentarse a una interpretación a la cual ha sido citado tampoco tiene que presentarse él o el el viceministro acá buenas tardes lo que pasa es siempre nos dan un cuestionario de preguntas al final de cada clase pues yo no lo he dado compañero perdón hola Moreno yo no he dado un cuestionario al final de cada clase lo que sí es que ustedes tienen que estar viendo los videos preparados no te va a dar de subirse pero tienen que tener en cuenta esto no esta es la clase C13 esta no entra en este segundo parcial esta clase es del examen final y quede claro por qué razón hoy no tienen examen ustedes conmigo entonces se corrió la clase de la semana siguiente para hoy la próxima semana ustedes solo hacen su examen no tienen clase no van a tener esa dicha muy bien Dios los bendiga se me cuida bastante ha sido un gusto tenerlos en clase no he recibido ni un solo correo de preguntas aquí hay uno ya me iba por favor también es sobre las preguntas por favor vean los videos pregrabados ahí están las preguntas están sencillas ustedes van escuchando el video y van o se van a recordar de la clase porque está bien sencilla las preguntas muy bien jóvenes esto es todo por el día de hoy ha sido un gusto se me cuidan bastante y ya nos pasamos bastante bien Dios los bendiga y ya nos pasamos y ya nos pasamos y ya nos pasamos que nos pasamos y ya nos pasamos